Y aquí de sorpresa nos llega esta pequeña mini consola gameboyesca horizontal, una monada que hubieses querido tener en los 90. Y por cortesía de Anbernic nos llega desde China esta nueva y pequeña RG28XX, ya sabéis, 28 por su pantalla de 2,8 pulgadas. Viene en la típica caja blanca con brillos que ahora les suelen poner y al abrirla encontramos la consola protegida. Debajo de ella el papelito de instrucciones en chino y en inglés, hay que leerlo porque trae combinaciones para salir de juegos, cargar o salvar partida, pausar... Y al lado tenemos la cajita que lleva el cable de carga de batería USB-C. Y aquí está, mira qué bonita que es, me gusta este color tan retro, homenaje a la Gameboy clásica, con los marcos de la pantalla en gris. Es muy pequeña, la tienes en distintos colores. Y en la descripción de este vídeo te dejo el enlace a la tienda oficial de Anbernic en Aliexpress. Ya ves que es una máquina pequeña pero cabe perfectamente en su estuche oficial, que es este. Un estuche de tacto muy fino y con su inconfundible marca en la cremallera. Aunque yo personalmente no lo utilizaría mucho, ya que esta máquina es tan pequeña, tan de bolsillo, que yo creo que no necesita un estuche. Por arriba encontramos los cuatro gatillos, un USB-C para cargar la batería, los LED de carga y de encendido, el botón M, que es el botón de menú, y la salida HDMI para conectarla a la televisión. Por la parte de abajo encontramos la clavija para conectar en los cascos, un slot de tarjetas microSD que ya trae una de 64 GB, con sistema operativo y con juegos incluidos, y otro slot suplementario por si quieres meterle más juegos. En el lateral izquierdo están los botones de volumen y en el lateral derecho tienes el botón de encendido y el de reset. Esta máquina tiene un buen tacto, me gusta su calidad plástica, no se notan nada las huellas, tiene unos gatillos que son de click, y además este tipo de gatillos cortos son nuevos en una máquina de Anbernic. Están muy bien adaptados a la carcasa y al tamaño de esta consola. Los R2 y L2 sobresalen un poco para facilitar el juego, y los R1 y L1 están muy en la esquina y son pulsables desde cualquier ángulo. Por lo tanto no es necesario que estés con los dedos en extrañas posiciones, ya que puedes pulsarlo con cualquier parte del dedo sin tener que doblarlo. Eso es algo que se agradece en una miniconsola tan pequeña como esta. Los botones son pequeños, con buena pulsación y están bastante juntos, cosa que me agrada, eso me gusta bastante. Su cruceta es de pulsación de gomas y es más pequeña de lo normal. Bueno, no es tan pequeña como la de la RG Nano, ni tan grande como la de la RG353 PS. Yo creo que es exacta a la de la Game Boy Advance clásica, son prácticamente idénticas de tamaño como se puede ver. Y aquí puedes comparar el tamaño de esta consola frente a la Game Boy clásica, o bien frente a la Game Boy Advance. Se acerca al tamaño de la Game Boy Micro, aunque es notablemente más pequeña que una RG Arc o que una RG35XXH. También es más pequeña que la querida RG353 PS. Y por supuesto, ahora viene la comparación salvaje extrema. Es mucho más pequeña que una Steam Deck OLED. Esta máquina solo pesa 125 gramos y muchas veces estará en oferta junto a otras en mi canal de Telegram y de WhatsApp RetroofertasTV. Así que únete. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Y si quieres ver más máquinas como esta, suscríbete a mi canal ahora mismo. ¿Pero qué lleva por dentro esta máquina? Pues tiene lo mismo que la RG35XX Plus, pero sin Wi-Fi ni Bluetooth. Lleva una CPU Allwinner H700 A53 a 1,5 GHz. Una GPU Mali G31 MP2. 1 GB de memoria RAM LPDDR4. Tarjeta microSD de 64 GB incluida. Pantalla de 2,8 pulgadas IPS OCA en formato 4 tercios a 640 x 480 de resolución. Una salida HDMI para conectarla a la televisión. Una batería de 3.100 mAh. Y funciona con sistema Linux. Al encenderla tarda poco en arrancar. Tenemos el sistema operativo modificado por Anbernic. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Es muy minimalista, muy simple. Pero ¿sería posible que la comunidad adaptase Coriki a esta pequeña máquina? Ganaría muchísimo. Os informaré de cualquier novedad, ya lo sabéis. La pantalla de esta RG28XX es de 2,8 pulgadas. Es IPS OCA y tiene colores muy vivos y buenos ángulos de visión. Pero desde el ángulo de abajo pierde un poquito de visión. Esto puede ser por falta de brillo. Pero si juegas con poca luz no ocurre nada. Se ve perfecta. La mires por donde la mires. Estoy seguro que mediante actualización de software se le podría poner un poquito más de brillo. Que es lo que le hace falta. Del sonido está bastante bien la maquinita. Tiene un solo altavoz pero cumple bien. Con este tamaño no esperes mucha potencia. Y ahora vamos con la cruceta. Esta cruceta que tiene es más pequeña de lo normal. Aunque si tienes una Game Boy Advance clásica te sentirás como en casa. A mi me salen los especiales de giros y los que terminan en diagonal perfectamente. No he tenido ningún problema. Es cuestión de adaptarse un poco al pequeño tamaño de esta máquina. Y aparte de eso puedes probar bien la cruceta si vas a settings y entras en la opción IOTEST. Y ahora vamos con la emulación. Los 8 y 16 bits no son problemas para esta máquina. Ya lo sabéis si habéis visto mis vídeos sobre la RG35XX Plus o la versión H. Los arcades van muy bien. Hasta los de CPS3. Eso sí, siempre que los juguéis en el modo RA. Dentro de la sección RA tienes la opción de V arcades. Sí, puedes jugar arcades verticales así. Pero esto yo lo veo un poco complicado. Esto ya es hacer malabares. La Advance se ve y se juega de lujo, aunque está a pantalla completa, pero se disfruta mucho. Y aquí os muestro cómo salir de un juego. Si estás jugando desde la sección Game Rooms, pulsa el botoncillo de menú y allí verás entre varias opciones la de salir. Y si estás en el modo RA, para salir del juego pulsa el botón de menú más el botón de estar a la vez. Y ahora vamos con la PS1. ¿Qué tal la mueve? De maravilla. Esto es una mini PS1 completa. Podrás jugar bien a todo lo que no use controles analógicos. Y vamos con la N64. Le he puesto unos juegos porque no venía ninguno. Y la verdad es que, bueno, la mueve bastante bien. Según qué juegos, claro. No esperes milagros, pero oye, incluso el Jaimito Pistolas va muy fluido. Al menos al principio. Ya sabéis que con esta CPU a partir de PS1 la emulación baja. Y la Dreamcast es otro de los sistemas que también, pues bueno, le cuesta. Pero hay varios juegos que los mueven muy bien, como este Soul Calibur. Que en esta mini pantalla se ve especialmente bien, al menos durante el combate. El Marvel vs. Capcom 2, al ser en 2D, de los 60 no baja. Al menos en este modo de entrenamiento. En cambio, el Power Stone no llega ni a 50, pero oye, parece que fuese a 60 de lo jugable y rápido que va. Y también tenéis juegos de Atomis Wave y Naomi que si son en 2D van bastante mejor que si fueran en 3D. Y ahora vamos con la PSP. Esto ya es pedir mucho. El chico del martillo se ve bien, pero con bajadas de FPS según el momento. El Ultimate Ghosts and Goblins funciona decente, pero con microparones. Bueno, pero al menos por la parte del principio se puede jugar. En cambio, el Virtua Tennis 3 se mantiene estable casi a 60 durante todo el partido. Si hay cambio de cámara se caen los FPS, bueno, como es normal. Y mira, el Tekken 5, oye, va bastante bien con algún microparón, pero se mantiene casi a 60, al menos en estos escenarios. Y ahora voy a hacer la burrada. Le he puesto Sega Saturn a ver cómo iba y bueno, ya lo veis. Un juego ronco, lento. Este Nights va bastante, bastante flojo. Pero es muy normal, esta máquina no puede con tanto. En cambio, con juegos muy sencillos en 2D, como este para audios, va perfecta. Y para apagar bien de verdad y de manera segura a esta máquina, tienes que ir a Settings y entrar en la última opción, la de Shutdown. Y allí dentro decirle Yes. Y he probado la salida HDMI y no me ha dado ningún problema. La he conectado estando la consola apagada y al encenderla se ha visto imagen y sonido perfectamente. Esto es todo un punto fuerte para los que buscan una mini, pero con salida HDMI. Aquí la tienes. En definitiva, esta es una consola pequeña, de colección, de adorno, de compañera de viajes, pero sobre todo de bolsillo. Pese a poco, es muy portable y yo estoy encantado con su diseño y con este color tan Gameboyesco. Es la Gameboy horizontal de bolsillo que siempre quisiste tener en los 90. Lo malo, el software que trae. En el modo Game Room, noto de fase de sonido en todos los sistemas. Así que es mejor jugar en modo RetroArch a todo lo que se pueda, ya que ahí no he encontrado ningún problema. Y estoy seguro que mejorarán su software con alguna actualización y la pantalla se verá con más brillo y posiblemente optimicen aún más su emulación. Pero si te gustan las consolas horizontales, pequeñas o mini de bolsillo y con mucho estilo retro, esta RG28XX es para ti. A mí personalmente me encanta. Pequeña pero muy bien hecha. Para partidas de 8, 16 bits, PS1 y arcades va genial. Y además también podrás jugar perfectamente algunos de las 64 o de la Dreamcast o de la PSP. Pero eso, considéralo como un extra. Esta consola puede valerte para viaje, partidas casuales no muy largas, es muy pocket y muy portable y ligera. Y es una cucada. Y ahora vosotros, ¿qué os ha parecido? Dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo RetroPrograma. ¡Hasta pronto!